Una persona fue asesinada hoy en la colonia centroamericana de San Pedro Sula, en el norte del país, en una zona localizada entre la 10 calle y Segundo Anío. El suceso violento se registró a pocos metros del Instituto José Trinidad Reyes. La escena fue acordonada por elementos de la Policía Nacional. La víctima, identificada preliminarmente como Dublas, según testigos tenía, era de oficio mecánico. La policía está tras la pista de los responsables de ese hecho violento. ¡Gracias por ver el video!